Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6.30 en la costa este de los Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Impactante imagen de la tragedia de inmigrantes en Europa. Un niño sirio entre cinco muertos que intentaban llegar a Grecia. Inmigrantes protagonizaron intento de toma de trenes para llegar a Inglaterra y dejaron atrapados a cientos de viajeros en el Eurotúnel. Colombia reporta los primeros 32 deportados desde Caracas. Se suman a miles que han sido expulsados directamente en la zona de frontera. Tengo el lunes una reunión con el alto comisionado para los derechos humanos en Ginebra. La canciller María Ángela Holguín anuncia ofensiva diplomática ante el mundo para denunciar atropellos de Maduro a los colombianos. Defensor del pueblo de Venezuela considera una barbaridad jurídica que la administración de Juan Manuel Santos evalúe denunciar ante la Corte Penal Internacional a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por violación a derechos humanos. Los editoriales de los dos más importantes diarios de Estados Unidos dicen hoy que Venezuela está fabricando una crisis con Colombia para ocultar sus verdaderos problemas internos. Ecuador, el presidente Rafael Correa pide la población se abstenga de acudir a Colombia a realizar sus compras. Esto porque asegura termina profundizando la aguda crisis económica que vive el país. Noticias RCN con José Fernando Neira y Margarita Ortega. El drama de la inmigración en Europa deja hoy una trágica e impactante imagen. La de un pequeño sirio de dos años que murió ahogado en las costas de Turquía. El menor, junto a otras 12 personas, entre ellas cuatro niños más, viajaba en una improvisada barca con el sueño de alcanzar la isla griega de Kos. Pero todos murieron en el intento. Las autoridades turcas recuperaron los cuerpos y recibieron a otro grupo de inmigrantes que sí logró alcanzar la costa. En el Eurotúnel, que une al Reino Unido con el continente europeo, también se presentó una nueva crisis con inmigrantes. Intentaron tomarse por la fuerza los trenes para llegar a Inglaterra y dejaron atrapados a cientos de viajeros. Cientos de inmigrantes en las vías férreas de la última estación francesa del Eurostar, Calais Fretún, ha llevado al cierre del Eurotúnel en el Canal de la Mancha durante cerca de cinco horas, dejando atrapados a centenares de pasajeros de cinco trenes que a esa hora realizaban su recorrido desde o hacia Londres. Esperamos a la entrada del túnel. Nos dijeron que había inmigrantes en las vías. Estuvimos varias horas. La llegada masiva de inmigrantes a Europa, muchos de los cuales huyen de países en conflicto, ha terminado por convertirse en una verdadera catástrofe humanitaria. Y en Hungría, las autoridades de ese país interceptaron a 2.284 refugiados, entre ellos 353 menores, quienes habían entrado de forma irregular al país. Mientras que en la estación de Quelechi, en Budapest, centenares de personas pasaron la noche sin poder acceder a trenes con destino al norte de Europa. Información desde la estación de King's Cross con Juan Carlos Bejarano, Noticias RCN. Mucha atención, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, acaba de informar en Cúcuta que las deportaciones ya alcanzaron a colombianos en Caracas. Aseguró que 32 nacionales fueron expulsados de la capital venezolana y que ya llegaron a Arauca. Entre tanto, avanza en la frontera un consejo de ministros liderado por el presidente Santos. RCN en el lugar de la noticia con Adriana Gutiérrez. Adriana, ¿cómo ha transcurrido el consejo de ministros? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A esta hora avanza aquí en Cúcuta el consejo de ministros presidido por el presidente Juan Manuel Santos con invitados oficiales. Son cerca de 20 embajadores. Lo que pretende el presidente Santos es que los representantes de estas naciones conozcan de primera mano lo que está pasando en la crisis humanitaria aquí en la frontera con Venezuela. Ya se han dado algunas estadísticas. El balance que ha entregado Carlos Iván Márquez es que aparte de las mil personas reportadas oficialmente hay cerca de 10 mil que no están censadas pero que han huido de territorio venezolano por temor. Estaremos pendientes de las conclusiones de este consejo de ministros. Desde Cúcuta seguiremos informando. Adriana, muchísimas gracias. Y los embajadores en Colombia que fueron invitados por el presidente Juan Manuel Santos para verificar la crisis en la frontera ya han visitado algunos de los albergues en Cúcuta. Es un crisis y hay que solucionar un crisis de este índole a través de la diplomacia. El gobierno de Colombia hizo resorte a la diplomacia y pueden contar con nosotros, pueden contar con los Estados Unidos en eso. En estas situaciones no importa quién tiene razón, quién no tiene razón, etc. Es una situación humana. Yo creo que es un esfuerzo que merece apremiarse y que merece recibir más apoyo internacional. Reacciones en Venezuela. El defensor del pueblo aseguró que no será tan fácil que su país sea llevado ante la Corte Penal Internacional. RCN en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El defensor del pueblo de Venezuela consideró una barbaridad jurídica que el gobierno de Colombia evalúe denunciar ante la Corte Penal Internacional a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por sistemática violación de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana. Considera que es un acto de propaganda del presidente Juan Manuel Santos e insiste en que el cierre de la frontera con Colombia es una acción soberana del gobierno venezolano. Ha tenido que recurrir a la mentira, a la falacia e incluso a la aberración jurídica. Por ejemplo, si el procurador general de Colombia dijo que Venezuela iba a ser llevada a la Corte Penal Internacional uno pudo haber entendido que fue una especie de acto irracional o de propaganda de un procurador general. Pero que lo haya dicho Santos en una locución ayer, siendo el presidente de Colombia, es grave. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, por su parte instó al presidente Juan Manuel Santos a no caer en provocaciones del presidente Nicolás Maduro, pues asegura que su intención es desviar la atención de los verdaderos problemas que hay en Venezuela. No pise el peine ni la provocación del binomio cabello maduro. Ellos quieren una pelea con Colombia para tratar un falso nacionalismo, tratar de apelar a un falso nacionalismo. Los venezolanos no vamos a acompañar ninguna guerra, ningún conflicto con Colombia. La oposición en Venezuela rechaza además que se pretenda extender el cierre de la frontera colomba-venezolana a otros municipios, tanto en el estado Zulia como en el estado Apure. Con esta información desde Caracas yo me despido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Y justamente la crisis colombo-venezolana es tema editorial de dos de las principales publicaciones de Estados Unidos. Los diarios Washington Post y New York Times coinciden en que Nicolás Maduro es el responsable de la situación. RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía. Ávila, Marta. Así es, muy buenas tardes. Los dos diarios más importantes e influyentes de los Estados Unidos coincidieron en dedicar sus editoriales de hoy a la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Además, coincidieron en la visión de este problema. Y es que Nicolás Maduro está fabricando una crisis para ocultar los problemas internos en su país. El Washington Post titula La provocación de Venezuela. Este régimen utiliza un falso pretexto para reprimir a los colombianos. El diario considera que el gobierno de Nicolás Maduro, al que califica de populista, va camino a una derrota electoral. Esta acusación absurda proporcionó el pretexto para una represión que ha visto a soldados venezolanos expulsar unos mil migrantes colombianos a través de la frontera. El New York Times también dice que Venezuela fabrica una crisis fronteriza. Todo era falso. Una crisis fabricada por un presidente cada vez más impopular que está desesperado por reforzar el apoyo de su partido antes de las elecciones. También resalta la sensatez del presidente Santos para no hacerle el juego a Maduro y aumentar el fervor nacionalista en Venezuela. En Colombia no solo hay problemas en la frontera con Venezuela. En Ecuador el presidente Correa pidió a sus nacionales que no hagan compras en el país. RCN en el lugar de la noticia con Jean Paul Bardelini. Jean Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Rafael Correa realizó este pedido especialmente porque en esta temporada de inicio de clases en la región sierra y oriental del Ecuador miles de ciudadanos que ya venían haciendo sus compras en Colombia ahora pasan incluso para realizar las adquisiciones de útiles escolares. Claro, mira, me he subido ese cuaderno, sí, el cuaderno importado. Cuidado que los de Colombia están bien baratos y hay un pocotón de gente que va a comprar al IPALE. No hagan eso, compren en el país. En el lado colombiano, miles de ecuatorianos visitan las ciudades de Pasto y Piales específicamente para realizar sus compras. Se calcula que en un fin de semana entre 10.000 y 15.000 vehículos pasan a realizar sus compras, llenando sus almacenes y centros comerciales. El mercado ha sido total, los ecuatorianos han venido masivamente. Esto mientras tanto al otro lado, en la ciudad de Tulcán, por ejemplo, su comercio está agonizando. Lastimosamente estamos prácticamente vacíos, sin nada de ventas. Es la información que tenemos desde Quito. Ustedes continúan con más aquí en Noticias RCN. Así es, gracias Jean Paul. Y una pausa, pero cuando regresemos, informe especial sobre la impresionante manera como actúa una banda de ladrones atrapada por la policía en el centro de Bogotá, Colombia. Y enseguida toda la información deportiva. Ya volvemos. Es escalofriante la forma de actuar de las bandas de cosquilleros ladrones que azotan a los transeúntes en las calles de Bogotá. De manera silenciosa abordan a sus víctimas para robarlas. No usan armas ni violencia, pero causan pavor. El cosquilleo, como se le conoce en Colombia, es el delito callejero más viejo y frecuente en Bogotá. 19 de los integrantes de las bandas de los machos responden ante la justicia por el grave cargo de concierto para delinquir. Diariamente, 20 mil personas visitan el centro de Bogotá. La visión de un transeúnte podría ser similar a esto. Por momentos, avanzar sin rozar a alguien es un reto. En esta ocasión, el peatón podría ser este de chaqueta amarilla y bolso cruzado al pecho. En estos 15 segundos que lleva la narración, ni usted, televidente, ni él, se dieron cuenta que acaba de ser víctima de la banda de la abuela. Observe. Sin que se percate, en medio de la maraña de personas, tres mujeres lo persiguen. El movimiento es tan ágil que solo se percibe con ayuda de una cámara lenta. En un lance rápido, la mujer de azul, con su mano izquierda, se lleva algo. Se lo pasa a su cómplice. Metros más adelante, su descaro deja ver el robo consumado. Le quitaron una tableta electrónica. Estos son ejemplos de cosquilleo. En el código penal, hurto agravado por la destreza, el delito más antiguo de la ciudad. En la década de los 50 lo llamaban carterismo. Hasta hoy, no se había castigado porque no existían pruebas contundentes en su contra. Once meses de seguimiento por parte del grupo Contratraco de la Sijín y el trabajo de la fiscal 269 local Leonor Merchan permitió establecer que en el cosquilleo nada ocurre por azar. Desde hace muchos años, operan en ocho manzanas entre la avenida Caracas y la Carrera Décima en el sector de San Victorino, en Bogotá. Allí, todas las mañanas se pactan reuniones donde se establecen las sociedades del día para robar. La banda detenida recibe su nombre por este personaje. María Natividad Torres Rodríguez. La abuela, 69 años y una entrada a la cárcel. Siempre está acompañada por su nieto, Derby Aldemar Torres. La esposa de él, Ángela Martínez. Y esta otra mujer, a quien le dicen Nari Guche. Hoy detenida, parece una abuela inofensiva que en las calles se dedicaba a la venta de dulces. Realmente es una de las cosquilleras con más experiencia en la capital. En este caso, los cuatro ladrones esperan por una víctima en la calle 13. La identifican. Como es habitual, se abalanzan sin ser vistos. Pese a su edad, María Natividad abre el bolso con total facilidad y saca un paquete que tira el tronco. Alias Nari Guche se lleva ropa para bebé. Los cosquilleros siempre han evitado la cárcel porque no usan armas ni ejercen la violencia. Solo abren maletas, observan su interior con descaro y rápidamente actúan. Según las cifras, en el último año, tan solo en cinco localidades de Bogotá se reportaron 7.800 casos de hurto callejero. En este tipo de acciones, los dedos más hábiles de la calle son los de esta mujer, también detenida, María del Pilar Vargas Plaza, alias La Macho. 17 capturas por robo y dos entradas a la cárcel. Obsérvena. En dos movimientos rápidos sobre una cremallera, abre un morral. Su víctima no se entera de lo sucedido. Sin nervios, en otro lance, se lleva una caja de teléfonos que de inmediato descarga en su córtex. El robo es increíble. Nunca actúa sola. También forma parte de la red de la abuela. Sus compañeros de robo por preferencia son su sobrina María Teresa, su hermana Patricia Vargas, seis veces detenida en flagrancia y dos entradas a la cárcel por robo, María Hernández, alias Muelas, y Julio Villota, alias El Dólar, con dos ingresos a la cárcel por robo. Así actúan. Como si se tratara de una cacería, persiguen a la víctima. En un instante, Muelas mete su mano derecha en el bolso de la mujer y con un rápido movimiento le entrega a la encargada de recibir todo lo robado. Esta mujer acaba de quedarse sin teléfono celular. Su modus operandi es claro. En este video, en una esquina esperan por su objetivo. Cuando aparece una joven, no lo dudan. La persiguen por más de una cuadra. En plena caminada, la macho abre la maleta. Se cerciora que Muelas esté cerca. Lo toma con una tranquilidad descarada. En un segundo intento, se lleva algo. Lo guarda bajo su bufanda. Su sonrisa nos delata que es el primer robo del día. Por agüero, los cosquilleros los antiguan antes de abrirlo. Es una billetera con dinero que se reparten dentro de un centro comercial. Se cree que cada cosquillero en promedio se lleva 200 mil pesos diarios. Una cuenta rápida, que es extraoficial, revelaría que tan solo los detenidos pueden hurtar en un año una cifra cercana a los 800 millones de pesos. Nunca antes, un seguimiento de la policía había logrado que un juez de la República impartiera órdenes de captura contra cosquilleros. Se les imputó hurto agravado y concierto para delinquir. Su pena podría ir de 8 a 12 años de prisión en un operativo histórico. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a los deportes. La Vuelta a España tiene un nuevo líder. El italiano Fabio Aru del Astana asumió el primer lugar de la clasificación tras cumplirse la etapa reina en Andorra. Nairo Quintana, aquejado por molestias físicas, perdió tiempo en la general y ahora se ubica en la novena casilla. Esteban Chávez es quinto a 1 minuto y 29 segundos del puntero. Nada, haría pensar cómo los bellos paisajes de Andorra pueden parecer lo más cercano al infierno. Ha sido increíble, una etapa bastante montañosa, muy difícil. Pero después de mostrarse implacable con los más humanos, comenzó con los superdotados. Está frunciendo Christopher Froome en este momento. Primero fue Christopher Froome, quien flaqueó en el cuarto premio de montaña de los seis de la jornada. Tuve una fuerte caída y yo creo que eso, bueno, restó posibilidad de estar peleando con los de adelante. Con un rival menos, llegaron los favoritos a definir en la escalada de los últimos 11 kilómetros. Este es Nairo Quintana, Rafael Másca lo tienen detrás de Nairo. La selección comenzó a quitarle un pedazo de ilusión a Colombia. Parece que va con lo justo, Nairo. Me ha dado una fiebre inesperada. De hecho, he pensado un par de veces retirarme en la etapa, pero he tirado de clase y no podía abandonar mi equipo. Nairo no encontró en las cumbres los brazos de la fortuna. Llevamos también una temporada bastante larga, como decía ayer. Y bueno, me quedo con el lado positivo y creo que según como vamos, puedo seguir luchando. Adelante, el italiano Fabio Aru comenzaba a pintar de azul un día redondo para su equipo Astana. Primero descolgó a quien diseñó la etapa más dura de este siglo, el Purito Rodríguez, y luego con un reloj como aliado, empezó a transformarse en el nuevo líder de la Vuelta a España. Aru cerró el día soñado para la Astana, que había celebrado en meta con el español Mikel Landa. Con un cielo abierto, el italiano tiene la sonrisa más grande. Mientras para algunos el panorama es aún despejado, como a Esteban Chávez que ocupa la quinta casilla, a otros las nubes se vienen asomando. Hoy Nairo ocupa la novena casilla a más de tres minutos, y Froome ya pierde ocho con el líder de la general. Cambiamos de deporte, segundo día de trabajos de la selección nacional con grupo completo Nueva Jersey de cara al amistoso. Ante Perú la próxima semana, varias caras nuevas se acomodan al estilo de José Néstor Peckerman. Uno de ellos es Frank Fabra, lateral de Medellín, que quiere un lugar en el equipo para la eliminatoria. Sí, estaba a punto de jugar contra Huila, estaba en Armenia y escuché la lista y... Y fue la inspiración para la jugada que selló la victoria del poderoso el fin de semana. Su nivel en el rojo de la montaña, ratificando lo hecho con el último campón de Colombia, lo llevaron al equipo de todos. También con el Departido Cali, a decir, tuve un título en el cual fue importantísimo para mi carrera y en el cual también me vamos a conocer mucho más. Llega a una de las zonas que urgente necesita otras opciones. Me brinda una linda oportunidad, tratar de aprovecharla al máximo y coger de una bonita experiencia. La idea es quedarse con el lugar que por años fue exclusivo de Pablo Armero. El que venga, venga a sumar, a tratar de dar su granito de arena para esta selección. Con 24 años, el sueño termina en la realidad que cualquier jugador quiere cumplir. Bueno, y hoy tendrá competencia la Copa Águila. Cuatro equipos luchan por los dos cupos que restan en la fase semifinal. Cortulua recibe a Independiente Santa Fe y Deportes Tolima recibe en techo al Junior de Barranquilla. Al finalizar la noche, en carrera en la Copa Águila serán solo cuatro equipos de los 36 que iniciaron el camino. A Medellín y Once Caldas se sumarán dos más. La mejor opción es de Santa Fe, que goleó 3 por 0 a Cortulua y que rematará de visitante de la serie en el corazón del Valle del Cauca. Solo falta ajustar algunas cosas en la parte de adelante y yo sé que las cosas van a mejorar. También victorioso en el primer duelo, Junior en Bogotá enfrentará al Tolima con un 2 por 1 a favor. El vino tinto y oro es el campeón del torneo. Por eso, para enfrentarlo, Alexis Mendoza trajo cinco delanteros a la capital. Entre ellos, uno que sabe de altura, Edison Tolosa, Exmillos y Santa Fe. Lo que se viene haciendo es importante. Esperemos seguir en este medio para seguir creciendo como lo hemos venido haciendo. Santa Fe y Tolima quieren repetir título. Junior y Cortulua, meterse en la historia del torneo que los reúne a todos. Bueno, los errores increíbles pasan tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. Tal como lo demostró el en Eke. Vamos a ver lo que sucedió. Mire, luego de uno pase atrás, la arquera de su equipo realizó un mal despeje que rebotó en una atacante rival. Por lo que la pelota se empezó a dirigir lentamente hacia el arco. Fue allí cuando Eke interceptó el balón sin marca y con todo el tiempo del mundo. Pero finalmente realizó lo que nadie se esperaba. Observa un rechazo y terminó metiéndola en propia puerta. Con esta imagen nos despedimos. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN.